Hace frío y estaremos de casa Hace tiempo que estoy sentando sobre esta pierna Y yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un covete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y no sé qué hacer ¿Qué hice? Y ahora no tenías miedo a la lluvia a dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste a mi amiga te me dijiste loco Vos estás mojado, ya no te quiero Eres circo, tú ya sos una estrella Una estrella loca que todo se lo imagina Si te preguntan, vos no me conocías No, no, el covete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer Ya la noche te espero bajo la lluvia a dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste a mi amiga te me dijiste loco Vos estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas